¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo en vivo en el canal. Un en vivo que no les había avisado, pero que hace mucho tiempo no hacía durante las pruebas de manejo. Así que hoy quiero mostrarles brevemente el vehículo que estoy conduciendo durante estos días para poder preparar un contenido para ustedes, un contenido sobre una nueva pick-up. Pero voy a esperar a que algunos de ustedes se conecten para poder comentarles cuál es el vehículo que estoy manejando esta semana. Bueno, como podrán notar y como ya les mencioné, esta es una nueva pick-up. Antes no habíamos probado esta pick-up en el canal, así que digamos que es una nueva marca en el canal. Vamos a ver quiénes se conectan por ahí, esperamos un momento a que les lleguen las notificaciones. A ver, sí, ya somos más de 60 personas. Bienvenidos a todos. A ver, Luciano Guimaraes, ¿cómo estás? Saludos desde Cusco. Jean-Pierre Olano, Ligero, ¿cómo estás? Carlitos Delgado, Cintia Zavala, ¿cómo te va? Jean-Pierre, nuevamente, ¿cómo estás? Jesús C., saludos, buen día a todos. ¿Quiénes más están por ahí? Dejen sus comentarios, no sean tímidos. Jair López, Freddy Antonio Montesinos Ortega, ¿cómo estás? Desde San Martín de Porres. Héctor R., buenas tardes. Julio Ramos, César Deniz. Suleiman Yesan, Esteban Guamani, Giovanni Martorella, Paolo Mancilla. Jairo Vegaso, Andy Luna, Estefano Gol. Juan Ustiano, Julio Ramos, Luis Romero, Daniel Marroquín, desde Ica. Gustavo Lozada, David Herrera, ¿cómo estás? André Palomino, desde Huancayo. Jonathan Guevara, miembro del canal, ¿cómo estás? Raúl Paredes, desde Arequipa. Amador Culque, saludos, muchas felicidades, igualmente, muchas gracias. Marc Gutiérrez, también desde Arequipa. Paolo Marín, Nelo Arpen, Ludwin Vargas. Julio, ¿cómo estás? José Luis, ¿se escucha bajito? Qué raro. Me comentan si se oye bien, si hay algún problema con el audio, vamos a tratar de solucionarlo. Me comentan, por favor, si es que se oye bien. Saludos desde Villarrica, Julio Osorio Carrasco. Saludos, Paolo, desde San Isidro. Luis Rodríguez, desde Chorrillos. Por ahí, desde Suyana. ¿Se escucha alejado? Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Pero bueno, vamos a mostrarles rápidamente la camioneta en la que estoy. ¿Ok? Bueno, para los que no oyen bien, suban su volumen. Bien, estoy en la locación de siempre, en la Costa Verde, manejando una nueva pick-up, que es esta de aquí, la nueva JMC Bigus Plus. Esta es la versión 4x4 que me han dado. Primero les voy a publicar un primer contacto como para que conozcan algunos detalles. Vamos a darle un primer vistazo. Y hoy quiero contarles algunos detallitos rápidamente, brevemente, y absorber algunas dudas. A ver, ¿alguno me dicen que se escucha bien? Un poco de interferencia, un auxiliar a la radio y hace interferencia. ¡Qué raro! En todo caso, volveré a hacer un live, en el caso de que se escuche mal. Si todos se escuchan bien, continúo. A ver. Voy a voltear la cámara para poder mostrarles rápidamente la camioneta que estoy probando esta semana. A ver. Ya, por ahí me dicen que se escucha bien. Perfecto. Vamos. Bueno, esta es la JMC Bigus Plus. Es una camioneta de procedencia china, pero aquí hay algo curioso, porque no todo es chino. Y por eso es que hay que dejar algunos prejuicios. Y justamente quería mostrarles un poco de esta JMC Bigus Plus. Bueno, esta es una camioneta que compite con otras que ya conocemos, como Hilux, como Frontier, también por ahí algunos productos chinos, como Power, etc. Este es un producto que mide 5 metros con 40 centímetros de largo. Es bastante grande. Tiene una distancia entre ejes de 3 metros con 8 centímetros. Y la fascia se ve bastante robusta, fuerte. Miren estos faros LED de 4 puntos. Bastante interesante. Y al menos la fascia de este vehículo me hace recordar un poquitito a la de un Stormtrooper, o al casco de los Stormtroopers de Star Wars. No sé si a ustedes les parece por ahí algún ligero parecido. ¿Ok? Bueno, ¿qué motor tiene esta JMC Bigus Plus? Porque es lo más importante en una camioneta de trabajo. Tiene un Ford Puma de 2.4 litros turbodiesel con intercooler que genera 140 caballos y 310 Nm de torque desde tan solo 1500-1400 revoluciones por minuto. Lo cual es bastante bueno para un vehículo de estas características que la mayoría de personas van a utilizar para trabajar, para llevar un poco de carga. Este vehículo, como podrán notar, tiene aros de 18 pulgadas, aros de aleación. Los frenos son de disco ventilado adelante. Y atrás tenemos disco sólido. Algunos no tienen disco sólido, pero este de aquí sí tiene. La suspensión es de tipo independiente adelante, con doble horquilla. Y aquí atrás tenemos muelles, que es lo típico en este tipo de vehículos. Este JMC Bigus Plus puede soportar hasta 790 kilos de carga y tiene una capacidad de arrastre de 1.5 toneladas. ¿Ok? Algunos de ustedes no están buscando una pica, pero la podrían utilizar para trabajo, porque son muy funcionales. Aquí en la tolva ustedes pueden dejar todas las cosas, pueden ponerle una londa marítima para poder proteger las cosas. Tenemos estos ganchos de amarre, además de los ganchos que ya tenemos en el interior. Esta barra de antihuelco con la tercera luz de freno. Pero, otro detalle es el interior, que si bien es un tanto sobrio, vamos a revisarlo rápidamente. Tenemos asientos forrados en eco cuero, lo cual también llama mucho la atención. Y vamos a notar de que es sobrio, para trabajo. ¿Ok? Pero una vez que nos trepamos, vamos a ver una tremenda pantalla de 10 pulgadas, que no es común en este segmento. ¿Ok? La calidad de materiales es muy buena. Mira, miren, todo esto de acá, si yo trato de sacudirlo, no cruje, por aquí tampoco. Estos materiales se sienten blandos al tacto, agradables. Todo esto de aquí está bien logrado, bien ensamblado. Tenemos regulación de los espejos eléctricos, las lunas eléctricas, cierre centralizado. Por aquí encontramos control crucero, limitador de velocidad y los controles para el audio, ¿no? El clúster de instrumentos es analógico y una pequeña pantalla central, que la controlamos a través de estos botones que encontramos aquí. Pero lo que me agrada es que este sistema multimedia, que si bien parece un tanto simple, en realidad es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que incluso es inalámbrico. ¿Ok? Ahora mismo no puedo conectar mi teléfono porque estoy haciendo la transmisión en vivo, pero cuenta con Apple CarPlay y Android Auto. Es de los pocos en el segmento de pick-ups y de esta procedencia que cuenta con ambos sistemas, o sobre todo, con alguno de ellos. ¿Ok? Ahora, tiene un sistema de climatización, tenemos aire acondicionado por aquí, podemos desactivar el control de estabilidad, tenemos un pomo en la palanca de cambios, una caja de cambios de 5 velocidades más retroceso, pero lo interesante es que esta caja de cambios es de procedencia alemana, es Getrack. ¿Ok? Tenemos estos materiales blandos, agradables al tacto, como ya lo mencioné. Y vámonos afuera para poder terminar de contarles un poco más de esta pick-up. ¿Ok? Ahora, el sistema de tracción 4x4, porque esta versión es la 4x4, esta es la Vibus Plus 4x4, este sistema de tracción es Borg Warner, y Borg Warner es un fabricante americano, así que el sistema de tracción es americano. La caja de cambios es alemana, parte del sistema eléctrico es de Países Bajos, o sea, europeo. Después, también tiene otro proveedor como Bosch para el sistema de alimentación, que es alemán, y el motor es Ford Puma. El turbo es Honeywell, que es de procedencia americana. Así que no todo en este producto es chino. Digamos que el 50% de este producto está hecho fuera de China. ¿Ok? Entonces, bastante importante resaltar ese aspecto que muchas veces no nos enfocamos. Simplemente decimos, ah, este es un producto chino. Sí, pero es un producto chino con proveedores de talla mundial, con proveedores de renombre, como Philips, como Bosch, Honeywell, Borg Warner, Siemens, tenemos el motor Ford Puma, la caja Getrack, etc. Hay una infinidad de componentes que hacen que este producto sea realmente interesante y una buena apuesta en este segmento de pick-ups, que no todos, obviamente, tienen estos mismos componentes. ¿Ok? ¿Podría ser para minas? Sí, por supuesto. Sin embargo, hay que mencionar que este es un producto que solamente tiene 310 Nm de torque. puede soportar una carga total de hasta 790 kg, va a depender del uso que le vayas a dar y de la carga que vayas a llevar para ver si es que este vehículo cumple con tus necesidades. ¿Ok? Pero 310 Nm de torque es más que suficiente para poder llegar a zonas de mucha altura, de 5.000 metros sobre el nivel del mar, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan respecto a esta JMC Vibus Plus? Voy a hacer otra transmisión en vivo para los que me siguen en Instagram para poder también incluirlos porque hace mucho tiempo que no hago una transmisión en vivo para mostrarles el vehículo que estoy manejando durante la semana. Suelo hacer esto, pero solamente para los miembros del canal mostrarles el vehículo que estoy manejando durante estos días, pero esta vez decidí comentarles un poco de esta nueva JMC Vibus Plus. La suspensión es otro aspecto que me llamó la atención porque es, a pesar de ser una pick-up y que suelen ser saltarinas, esta de acá es muy confortable. A ver, por ahí me dicen, excelente vehículo, saludos desde Paraguay, muchas gracias por seguirme desde Paraguay. Por ahí me comentan que haga una transmisión en vivo con el Nissan Kicks. Voy a tratar de realizarlo más adelante, pero la Nissan Kicks es un producto que yo ya manejé hace mucho tiempo y ya tengo varios videos. Pero como esta es una nueva marca que está entrando al canal, digamos, como por primera vez nos están probando, nos están prestando un JMC, quería hacer más contenido para que conozcan un poco más de esta marca porque suena un poco desconocido. Otro detalle curioso es que JMC tiene una alianza estratégica con Ford, fabrica modelos de Ford. De hecho, para los que no saben, el Ford Territory en realidad está fabricado por JMC. Para los que no lo sabían, detalle curioso. Así que no podemos descartar algunos productos porque simplemente sean chinos. No podemos tener prejuicios, hay que evaluar muy a profundidad qué es lo que tiene cada uno de estos productos. Ricardo, saludos desde Bucaramanga, Colombia. Muchas gracias por seguirme. Jorge Jesús Navarro me dice, ¿y cómo será el acceso a repuestos? Ahora, lo interesante es que también al momento de comprar un vehículo hay que evaluar quién es el representante. Y el representante de JMC es Motormundo. Y Motormundo es una empresa de Gildemeister. Y Gildemeister es un importador muy grande, al menos en el mercado peruano y en el mercado chileno. Bueno, no recuerdo en qué otros mercados está presente, pero es una marca o es una empresa bastante grande y que ya tiene muchos años de experiencia en la importación de vehículos. Así que, digamos que JMC tiene muy buen respaldo en el mercado peruano y en el mercado chileno. Pero en el mercado chileno creo que tiene otro representante. ¿Sólo hay este modelo en la marca? No. Por supuesto que hay otros modelos. Tienen camiones, tienen otras pick-ups y van a venir otras pick-ups mucho más equipadas. Incluso, si no me equivoco, van a traer pick-ups con cajas automáticas y otros productos, otras pick-ups full size. Así que, espero que se animen a traer las otras pick-ups, al menos eso es lo que tengo entendido. Yo estuve presente en el auto show de Shanghai y vi algunos productos interesantes de JMC. Así que, espero estar dándoles algunas noticias más adelante. Bueno, como les dije, este es un en vivo breve para poder contarles algunos detalles de la pick-up que estoy probando durante estos días. Y más adelante, primero van a ver una primera toma de contacto y más adelante un review completo, probándolo a fondo y dándoles mi opinión sincera, honesta e imparcial respecto a este vehículo. Respecto a los demás pedidos, por supuesto voy a tratar de probar los otros vehículos que ustedes me están pidiendo. Pero tengan un poco de paciencia porque tengo que coordinar con las marcas a ver si me lo pueden prestar. Bueno amigos, me despido. Voy a ir a Instagram para poder hacer un en vivo y comentarles a los que me siguen en Instagram un poco sobre esta JMC Vigus Plus. Muchas gracias a todos por estar conectados. El día domingo voy a estar conectándome a las 8 de la noche para poder absorber todas las dudas que ustedes tengan respecto a qué vehículo comprar. Así que me despido, que tengan una excelente semana, una buena jornada de trabajo y nos vemos en una próxima oportunidad.